Muy buenos Nakamas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Hoy os traigo un nuevo vídeo y en este caso vamos a reaccionar a los actores confirmados para el Life Action de One Piece. Es curioso porque han salido 6 actores nuevos, oficiales, que van a interpretar a personajes del Life Action de One Piece y voy a reaccionar a ellos y espero que el vídeo os guste, cuando ni siquiera es una reacción a los Mugiwaras originales, a los actores que van a dar vida a Usopp, Luffy, Nami, Sanji y Zoro. Así que bueno Nakamas, me apetece hacer este vídeo, lo voy a hacer hoy. Si os gusta este tipo de contenido y os gusta este vídeo y queréis que también hable y reaccione a los actores que van a dar vida a los Mugiwaras en el One Piece Life Action, pues solamente tenéis que mostrarlo dejándolo en comentarios o dejando un buen like en este vídeo. Así que nada Nakamas, dicho esto, vamos a ver qué ha pasado con la polémica del actor que hace de Kobe y vamos a reaccionar a los nuevos personajes, bueno a los nuevos actores, y que van a dar vida a estos personajes que tanto amamos. Así que vamos allá. Bueno Nakamas, comenzamos con Garp, el cual va a ser representado, por así decirlo, por Vincent Regan. Aquí vemos un hombre mayorcete, ¿no? Atractivo, se le ve guapete. He entrado en años, obviamente, con una buena barba ahí de hombre, claro que sí. Y este es el actor que va a interpretar a Garp en el One Piece Life Action. La verdad es que parece acertado, sobre todo lo que más te fijas, si va a ser Garp, es en el color de cabello y en la edad. El color de cabello está bien, a Garp siempre le hemos visto como un personaje con el pelo canoso, por así decirlo, ¿no? Una persona entrada en años. Entonces creo que este actor está bastante bien como Garp. Luego veremos unas cuantas imágenes Nakamas reaccionando también, aparte de los actores, a edits que se han hecho, de cómo van a quedar estos actores representando a esos posibles personajes, cómo podría ser su apariencia, algo bastante gracioso. Así que primero os traigo la de Garp. Y este usuario en Twitter decía que Monkey y Garp podría verse así el actor. La verdad es que lo veo bastante bien, ¿no? Queda bastante bien. Simplemente habría que retocar un poco el peinado en la vida real. Pero vamos, lo que he dicho, el color del pelo está bien. Habría que ver el trabajo que hacen con las cicatrices para representar a ciertos personajes. Por cierto, en este vídeo vamos a hablar de Arlong, Coby, Alvida, Baggy, el Mepo y Arlong, el cual también trae bastante polémica, es bastante raro. Claro, como vamos a representar a un Diorín. Así que bueno, lo veremos. En cuanto a este Garp, pues bueno, el actor parece un tío guapete, un tío entrado en años. Creo que es bastante acertado dentro de las cosas que se pueden hacer. También os digo, no se puede criticar demasiado este trabajo porque, si lo pensáis, One Piece es una serie fantástica, es una serie increíble y es ciencia ficción. Son personajes que son irreconocibles en la vida real y que, claro, tampoco hay que desprestigiar el trabajo de los actores porque está claro que están representando cosas que son sobrehumanas y personajes que muchas veces no se parecen en nada a lo que son las personas del mundo real. Así que yo pido respeto para todo el mundo. Está claro que se va a intentar escoger actores que se parezcan un poco, que tengan ciertas similitudes, pero evidentemente no se puede hacer un trabajo fantástico 10 de 10, que sea un hombre igual que Garp, mira más de 2 metros, tenga su edad, la misma cicatriz, evidentemente Nakamas, así que bueno. Creo que hay que tomar todo este tema con comprensión para que sea más divertido meterse en la historia del live action. Y bueno, aquí tenemos a Vincent Regan, el cual sería Garp. Vamos con el siguiente. Aquí tenemos a Buggy el payaso. Este personaje, bueno, más bien este actor, creo que puede ser muy importante porque Buggy, aunque no parezca un personaje importante para la serie One Piece, sí que lo es. Sabemos que representa un personaje cómico, un payaso, nunca mejor dicho, Buggy the Clown. Y tendremos a Jeff Ward haciendo de este personaje. Parece una persona ahí ya que en la foto se le ve sonriendo, así que puede ser que tenga una personalidad que encaje bastante con la de Buggy, aunque no puede saberse, Nakamas, a saber si este hombre llega a su casa y es un hombre súper serio. No podemos saberlo, pero la imagen al menos está bien escogida para este actor que va a hacer de Buggy el payaso. Luego veremos el edit de este actor haciendo de Buggy el payaso, el cual ha quedado bastante bien. Y que si aquí no lo veis perfectamente como a Buggy el payaso, porque evidentemente no tiene el pelo azul y mil cosas, como he dicho antes, luego puede que encaje bastante en Buggy, ¿eh? Luego lo veremos porque puede que encaje bastante, ya se le ve sonriendo por lo menos. Y no sé, no hay mucho que comentar, Nakamas, a ver cómo hacen el tema de las akumonomi, a ver cómo hacen todo, pero este sería el actor que va a hacer de Buggy el payaso en el live action. Y bueno, que creo que es un actor que puede desarrollar un papel importante, porque Buggy el payaso va a aparecer durante varias épocas en One Piece y durante bastantes episodios. Aparece cada mucho, pero bueno, es un personaje importante y relevante, ya que estuvo en la tripulación de Roger, es amigo de Shanks, que por cierto, de Shanks todavía no sabemos nada. No sabemos qué actor va a interpretar a Shanks en el live action. Así que bueno, aquí tendríamos a Buggy, a Jeff Ward. También tendríamos, súper polémico, a Arlong, el cual va a ser interpretado, no sé si físicamente o solamente con la voz, por McKinley Belcher. Esto no lo sé Nakamas, pero imagino que tendrá que tratarse algo de, pues yo que sé, utilizar efectos especiales a su interpretación. También habrá que unirlo a la interpretación del personaje, a muchos efectos especiales, a que yo que sé, a que acomoden la ropa y todo eso, para que sean lo más parecido posible. Pero vamos, estamos hablando de un Jyojin. Así que no os penséis que un actor humano puede hacerlo a la perfección, porque es imposible. Quiero decir, es un Jyojin, a ver cómo lo representan. Este va a ser el actor encargado de interpretar a Arlong. También tenemos una imagen por aquí, de cómo los fans no querían que fuese Arlong. Evidentemente Arlong no puede ser así, aunque la cara está súper graciosa. Esto, lo que sería una cara es súper graciosa en la camas. Ver a un Luffy, de verdad, de live action peleando con algo así, y que este diga que es Arlong, sería demasiado, sería graciosísimo. Pero evidentemente no vamos a verlo. Así que bueno, este es el actor que también va a encargarse de interpretar a Arlong. He de decir que también ha habido polémica con él, no solamente por la apariencia del personaje, lo difícil que va a ser representarlo. Sino porque le estaban diciendo que por tratarse a una persona de raza negra, que si no se sentía incómodo interpretando a un personaje como Arlong, que también vive un poco traumatizado, entre comillas, afectado, por lo que los humanos se hicieron con su raza y todo eso. Entonces bueno, ya sabéis que ha habido problemas en el pasado, problemas que debemos condenar todos, unánimemente. Y en fin, preguntaban al actor que si se siente cómodo haciendo el papel de Arlong, teniendo una situación entre muchas comillas, ¿vale? Que se entienda esto, no quiero sonar yo más polémico que lo que la propia noticia es, con condiciones similares y negativas a las que el personaje interpreta. Y él mismo ha dicho que bueno, que él se siente cómodo haciéndolo y se siente feliz de dar vida a una persona que interpreta y que expresa lo que es ese dolor y sufrir ese racismo, ya sea en la vida real, en su vida diaria, o como Arlong lo hacía durante la serie de One Piece. Evidentemente, os aconsejo que sigáis el mensaje de One Piece, que es no juzgar a la gente por su apariencia, un mensaje de respeto y de amistad. Yo es lo que llevo en el día a día, creo que el respeto es importantísimo, así que bueno, no voy a hablar más de esto, porque imagino que todos sabéis cómo debemos comportarnos con todo el mundo y el respeto que todos merecemos como seres humanos. Vamos ahora con Alvida, la cual va a ser interpretada por Ilia y Sorelis Paulino. No sé dónde es esta chica, la verdad. Parece ser una actriz americana y esta mujer tiene un papel muy importante, ya que va a ser la primera enemiga de Luffy. Si en la Efecton sigue un poco como la línea que lo que fue el anime y el manga, pues va a ser la primera rival de Luffy, la primera que se va a llevar una buena hostia. Por parte del protagonista de Luffy, así que bueno, aquí tenemos a Alvida. Desconozco el peso de esta mujer, el peso de esta actriz, tampoco es una cosa que haya que comentar, pero claro, imagino que van a hacer que se asemeje todo lo posible a Alvida. Habrá que ver qué hacen luego cuando Alvida cambie su aspecto físico, al igual que lo hizo en el anime, si van a utilizar a la misma actriz, si van a cambiar a la actriz por otra actriz que esté más delgada, no lo sé. Con esto no estoy criticando su peso, obviamente. Estoy diciendo que si van a intentar hacerlo totalmente fidedigno a la historia de One Piece, luego debería aparecer con un cambio físico. Así que bueno, aquí tendríamos a Alvida, esta mujer, Ilia, la cual va a ser la responsable de interpretar a Alvida en el One Piece Life Action. También tendríamos a Elmepo, un personaje que bueno, no estaca muchísimo en la serie de One Piece, pero sí que aparece muchas veces junto a Kobe. Kobe es el siguiente personaje que vamos a ver y el último, antes de pasar a ver los edits. Este actor se llama Aidan Scott, se le ve bastante parecido entre comillas a Elmepo, lo que podría ser un personaje así, pues típico rubito, delgado, ojos azules. Me parece que pega bastante dentro de las cosas que le hemos dicho, que no se pueden hacer iguales, ¿vale? No hay personajes que puedan ser iguales que los de una serie de animación, una serie fantástica con monstruos, con verdaderas cosas gigantes y personajes humanos que miden más de 2 metros y 3 metros, así que bueno. Me parece una opción acertada la de Elmepo, Aidan Scott, a ver qué tal lo hace y a ver durante cuánto tiempo aparece en pantalla, interpretando a Elmepo. Y ahora vamos a ver a Kobe Nakamas, el cual también ha generado polémica, tristemente. Aquí tendríamos a Kobe interpretado, o más bien, va a ser interpretado por Morgan Davis. La particularidad que tiene esta persona es que si habéis visto el resto de personajes, fijaros aquí, en su caso pone They, Them. Por ejemplo, en el caso de Arlong ponía He, Him, es decir, un pronombre masculino. En el caso de Kobe yo lo vi también en otra traducción que ponía en el resto de personajes, bueno, de actores, él o ella. Y en este caso, en el de esta persona ponía Elle, por lo que podemos interpretar que esta persona desea que se refieran a él con el pronombre Elle. Y la polémica, más allá de que este actor no tenga el pelo morado como Kobe, evidentemente, ahora iremos con eso, con lo de que el actor interprete a ese personaje, pues la polémica venía por eso, por el pronombre con el que quiere que se refieran a él o ella, o Elle. Saltaron un montón de personas siendo totalmente irrespetuosas, yo di RT un tuit, por cierto, seguirme en la ropa Lufi no Mi, para ver lo que tuiteo y lo que hago RT, como eso. Saltaron un montón de personas siendo totalmente críticas, siendo totalmente irrespetuosas, cuando creo que no es necesario dejar que las personas se refieran a sí mismas como quieran. Hay que tratar a los demás con el respeto que se merecen, y con el respeto con el que a todos nos gustaría que nos traten. Entonces, si esta persona prefiere que se refieran a él o ella como Elle, pues habrá que referirse a esta persona así y no hay ningún tipo de problema. No entiendo cómo puede haber polémica por esto, más allá de un debate de, bueno, ¿se parece al personaje o no se parece? Y ya veremos qué hacen luego con la animación y cómo se parece y todo eso. Entonces, esa polémica no entiendo, esa es la polémica con Kobe, con esta persona que va a interpretar a Kobe, y bueno, lo dicho, lo que yo di RT, si One Piece trata sobre una historia de respeto, sobre amistad y todo eso, no entiendo qué hacen esas polémicas, apareciendo en la comunidad, porque eso no es lo que One Piece nos ha enseñado a nadie. Y bueno, aquí tendríamos a Kobe, al fin y al cabo una camas, bueno, se le ve que no tiene el pelo morado, obviamente, no es que se parezca mucho a Kobe, habrá que ver a esta persona con las gafitas y todo eso como Kobe, su evolución física también, al igual que decíamos lo de Alvida, que primero una persona, una mujer con sobrepeso, y luego parecía con la Kumo no Mi que toma, la Sube Sube no Mi, pues mucho más delgada y bella, habrá que ver qué pasa con este personaje, porque Kobe durante One Piece, en poco tiempo, crece bastante, se vuelve más fuerte, más delgado, entonces bueno, así que bueno, habrá que ver cómo interpretan ese cambio, y cómo lo hacen, y cómo lo hace esta persona. Y ahora sí que sí, Nakamas, vamos a ver los edits de estos personajes, dejadme en comentarios cuál es el que veis más acertado, cuál os parece mejor, y vamos a verlos. Aquí tenéis a todos Nakamas, la verdad es que este actor ahora mismo sí se parece bastante a Kobe, mola mucho, porque claro, están poniendo aquí la apariencia de Marineford, mola, le queda bastante bien, el pelo morado, rosa, así como Trunks, a ver qué pasa, el de Garp lo veo fantástico, aquí se parece un montón, más que en la otra imagen que he mostrado antes, aquí también tendríamos a el Mepo, el actor que hemos visto antes rubio, con el pelo más largo, tal y como aparece también el Mepo, después de Water 7, bueno, de hecho en Water 7, y también en Marineford, con los ojos tapados y eso, por esa banda metálica, al vida, la cual se parece un montón aquí, la verdad, si le pones el sombrerito y los pelos tal, así, el flequirito, se parece bastante al vida, mi preferido sin lugar a dudas es Baggy, eso que hemos dicho antes, de que se vea así, sonriendo el actor, ayuda mucho, la foto escogida para el actor, ayuda mucho, así que que Baggy aparezca sonriendo, cuando enteras un personaje, le queda bastante bien, el pelo azul, pues habrá que ver en un futuro, que hacen también, para interpretarlo así, y también la maíz roja de payaso, que imagino que eso es fácil, de ponerse al actor y ya está, también tenemos al actor de Arlong, el que sin lugar a dudas, va a ser el más difícil, porque vale que Garb tenga mucha altura, pero yo que sé, en otras películas, como el Señor de los Anillos, se ha hecho muy bien, lo de medir las distancias, entre los personajes, para que Gandalf, por ejemplo, fuera mucho más grande, que los hobbits, así que imagino que algo se puede hacer con Garb, para que parezca, de la altura que tiene el personaje, y llevarla a la que el actor va a representar, lo de Arlong, ya lo digo, va a ser lo más complicado, porque estos son humanos, pero este no, estos son humanos de gran altura, vale Garb en la serie, pero Arlong no es humano, es un Jojin, entonces habrá que ver cómo lo hacen, es lo que va a generar más polémica, seguramente también, y más críticas, pero bueno, hay que tener en cuenta, tal y como he dicho antes, que es un trabajo imposible de hacer, a la perfección, porque tú no puedes hacer una serie sobre Goku, si el actor no sabe volar, pero bueno, creo que tal y como he dicho antes, son cosas comprensibles, y simplemente habrá que disfrutar de este live action, si quieres verlo, y si no quieres verlo, pues tampoco hace falta criticar todo, y menos destruir el trabajo de los actores, o el resto de personas, que estén trabajando en ese live action, para, pues yo que sé, para criticar porque sí, y hacer críticas sin fundamento, aunque sean dañinas, así que nada Nakamas, aquí tenéis el edit final, dejadme en comentarios, cuál os parece el que más se va a parecer, y nunca mejor dicho, vuestro actor favorito, que va a representar ese personaje, y cuál creéis que queda mejor en el edit, yo, si me tengo que quedar con uno, sería Obagi, el cual le veo muy bien, o Garp, porque simplemente es un personaje muy fácil de representar, salvo por la altura, así que nada Nakamas, si queréis que haga este vídeo también, reaccionando a los Mugiwaras, a los actores que van a dar vida a los Mugiwaras en el live action, tienes que dejar un buen like abajo, estaría genial llegar por lo menos a 1500 likes, cuento con vuestra ayuda, así que nada, espero que el vídeo os haya encantado, os voy a dejar por aquí la derecha otro, que creo que podría gustaros, además dejaros por aquí el izquierdo del botón, para que os unáis en mi tripulación, nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo Nakamas. ¡Gracias!